Son las 7 de la mañana con 26 minutos, quiero saludar a mi primer invitado en el programa, el licenciado Walter Flores, concejal de nuestro municipio, para hacer una evaluación de lo que está sucediendo en Caracara, sobre la posición que tienen los vecinos, lo que ha sucedido para dar también 25 años acima con una concesión para poder tratar la basura en el lugar. Concejal, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. A ver, son nueve días, si no me equivoco, vamos casi por las 6 mil toneladas de basura que se acumulan en nuestra ciudad. Hagamos una evaluación de estos días y lo que ha sucedido, por favor, en torno a este conflicto. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y un saludo a la población. Sí, es preocupante la situación, nosotros queremos informar a la población que el tema de la industrialización de la basura ha sido una propuesta que se ha hecho justamente electoral por parte de nuestro alcalde, el capitán Manfred Reyes Villa, de resolver el tema de la basura, porque tú bien sabes que este tema siempre ha sido un problema álgido en Cochabamba y el resolverlo era el proceso de industrialización que se había propuesto. Y en esa lógica se habían buscado varios lugares, había varias propuestas, Sacabamba, varios lugares, pero lastimosamente hay que informar a la población de que este tema siempre se ha estado manejando políticamente porque se veía un punto, una propuesta, inmediatamente alertaban a los comunarios y se rechazaba el lugar. Entonces, se ha ido analizando la propuesta de industrializar la basura, se ha hecho una licitación pública internacional y se ha publicado en el CICOES. En su primera instancia nadie se presentó, en una segunda instancia se presentaron dos empresas y bueno, había que de una vez ir resolviendo el tema de la basura, además porque se cumplía el contrato con Colina el 11 de septiembre y había que resolver este tema y era responsabilidad nuestra hacerlo. Se ha tratado en el Consejo Municipal y por mayoría se ha resuelto el que se pueda firmar, se autorizaba la firma de este contrato que era muy importante para resolver el tema de la basura. Algo, consejal, que hay que dejar en claro a la población es el tema de industrializar la basura. No es, bueno, quienes conocen cara a cara, para los que no, les explico un poquito, está acá el botadero y hay un terreno al lado, al lado que está, me imagino que han comprado el predio, donde se está emplazando, donde se pretende emplazar esta planta industrializadora de basura. Ahora, no es que se vaya a hacer otro relleno sanitario, otro botadero al lado de cara a cara, lo que se pretende hacer es industrializar la basura. Este proceso de industrialización, dice basura cero, viene con la separación justamente de los materiales y hacer un compost, que nos va a hacer como abono, de los residuos orgánicos. Eso es lo que se pretende hacer en este lugar. Sin embargo, y se ha firmado por 25 años este convenio, si este contrato, si mal, no lo tengo, concejal, los vecinos de cara a cara no quieren, directamente, al igual que los otros lugares que se buscó, no quieren que esto se emplace. Estoy en lo correcto y esa es la petición que ellos tienen, que se saque de este lugar esta planta industrializadora. Correcto. Primero, lo que hay que aclarar que estos predios son municipales. Segundo, de que ya antes hay que recordar a la población que ya en la planificación que se tenía se ha buscado este lugar donde no había ni una casa, no había ni una alma, lastimosamente por los mismos pobladores que han decidido vivir ahí, los loteadores y la mala planificación y el haber permitido por las autoridades de antes que este lugar se poble, pues ha generado esta situación. No es que no se había previsto este lugar para que se pueda utilizar para el manejo de la basura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No es un botadero, tenemos ahora un relleno sanitario. Este relleno sanitario necesita 720 días, dos años aproximadamente para poder hacer el cierre técnico. Entonces, este cierre técnico necesita de la basura para poder... Ustedes habrán visto que hay dos celdas, una de ellas necesita... Hay pedazos abiertos, son como pedazos de torta, donde hay pedazos grandes donde necesita ser cubierto con la basura. Todavía que nosotros necesitamos llenar para culminar ese cierre técnico. Mientras tanto, ya la empresa tiene que hacer un proceso de industrialización, llevar, equipar, mejorar el tema de equipamiento tecnológico para que esto de una vez empiece el proceso de industrialización, que no es lo mismo que un relleno sanitario. Esto significa reciclar el tema de la basura, diferenciar el tema de la basura para que varios aspectos, como el que tú has dicho, el 50% por ejemplo de la basura que va a ser orgánica vaya al tema de la agricultura, vaya a los jardines y demás. Y el 20% que es reciclable, pues vaya a ser el tema de plástico, llantas, muchos... Además, ¿esto va a generar trabajo para los comunarios? Absolutamente, esto va a beneficiar, son 300 puestos directos, son 1.500 puestos indirectos y esto es un beneficio para la población. Lo que sí hay que decir claramente es que este proceso de industrialización tiene etapas y es desde el momento del inicio de la orden de servicios cuando empieza ya a generarse este proceso de industrialización, que no va a ser de la noche a la mañana, pero tiene etapas y tiene plazos, 270 días para implementar la planta de tratamiento, que ya esto va a generar puestos de empleo y va a generar ya de manera responsable el manejo según los estándares de manejo de la basura, del tema del medio ambiente y de la salud de la gente. Entonces, ya no va a ser lo mismo. Entonces, lo que se está desinformando es a algunos pobladores, y hay que decirlo y denunciarlo, por eso se está manejando políticamente, porque lo que se quiere manejar estos movimientos políticos que existen a nivel nacional no es más pues también replicado en Cochamba para perjudicar la gestión. Y sabemos muy bien que tiene un nombre Evo Morales con sus operadores políticos, sabemos que hay asambleístas, diputados, senadores y concejales que han ido a la zona, han ofrecido dinero, se está financiando esta movilización. No vamos a decir que no hay gente que vive en la zona que está participando de ello, que son gente que no está informada de lo que está pasando, pero hay gente o está desinformada, pero hay gente que está con una convicción política de perjudicar la gestión y perjudicar a los cochambinos y se está tentando contra la salud. Ya se ha averiguado, se están ya identificando a estas personas y seguramente habrá que tomar acciones legales como corresponde, porque no puede ser si en el alto se ha dado tres años de cárcel a individuos que están bloqueando y aquí se está tentando la salud, se está bloqueando algo que ya existía como tal. A eso es a lo que me voy a consejar. Hace 25 años se emplaza el relleno sanitario o botadero de cara a cara. No habían comunarios en la zona, en unos predios de San Simón. En estos 25 años se ha poblado el lugar, se ha poblado esta zona. Los pobladores sabían que existía el relleno sanitario, sin embargo se han asentado ahí, digo asentados porque hasta donde yo sé muy pocos tienen el título propietario porque son terrenos de San Simón. Y ahorita ese es otro tema que también está en discusión. Ahora bien, con todo esto, ¿qué acciones se va a tomar? Me daba el ejemplo del alto. ¿Qué acciones se va a tomar? Porque hay leyes que prohíben, por ejemplo, el bloqueo a este tipo de zonas porque están perjudicando la salud de todos los cochabambinos. ¿Qué ustedes van a hacer como autoridades? ¿Qué camino se va a seguir? Porque ya, ok, lo político de un lado, vamos a lo legal. ¿Qué camino se va a seguir a partir de ahora? Bueno, sí, antes de mencionar el tema de lo que se va a hacer, también tenemos que dejar claro, a lo largo de estos años, ustedes han visto cómo ha mejorado la zona, asfalto, unidades educativas, colegios, de lo que era antes, y eso ha sido a raíz de poder presionar con el tema de la basura y ha mejorado la zona. Entonces, esta gente era consciente de qué se emplazaba ahí, qué es lo que había, y a lo largo de este tiempo han ido beneficiándose gracias al región sanitario. Y lo van a seguir haciendo con la industrialización porque esto va a generar puestos de empleo. ¿Qué es lo que vamos a hacer contra esas personas que se están identificando, que políticamente están actuando en contra de la población, están atentando contra la salud de los cochabinos? Bueno, pues habrá que tomar acciones legales como corresponde, ya se está valorando el tema legal para que podamos también representar acciones legales contra estas personas. Hay una acción popular que ya de hecho tendría que el comandante de la policía tomar acciones para poder también hacer cumplir una acción popular. La policía los ha sobrepasado. Nosotros nos preocupa esta situación, van con un número reducido de policías, con el hecho de intentar provocar a la población cuando el objetivo era desde un comienzo hacer sentar el tema de esta acción popular y ellos asuman su responsabilidad y poder de una manera más eficaz poderlos retirar. No se ha hecho así, más bien ha sido una situación de alertar, de molestar, de generar discurso para que puedan salir otros pobladores, para que puedan generar y masificar esta movilización. Entonces, vamos a pedir nosotros de que esto se cumpla. Hay una acción popular. Vamos a ver las acciones tomando la jurisprudencia, lo que sucede en el alto, contra estas personas que les han dado tres años de cárcel. Vamos a también ver, identificar ante estas personas que también están atentando contra la salud de los cochabinos y no puede ser que constantemente se esté tomando en cuenta el tema de la basura para poder atentar. Lo hacen políticamente, atentan contra la salud de los cochabinos. Esta es una propuesta que se ha manejado y lo estamos haciendo realidad para industrializar la basura, para manejar como en otros países se maneja el tema de la basura de manera responsable. Y bueno, ahora, pues cuando se está planteando una solución de fondo al tema de la basura, tenemos este tema que nos están nuevamente perjudicando con fines políticos y lo denunciamos claramente. Muchísimas gracias al licenciado Walter Flores, concejal municipal. Lo digo como ciudadano de esta ciudad, me siento un rehén, me siento un rehén de estas personas que están bloqueando cara a cara. La ciudad se ve así, son seis mil toneladas de basura en nuestra ciudad. Aparte de la contaminación por el humo que se está intentando controlar debido a los incendios, tenemos que también luchar y paliar esta otra situación. Esta es la cara que tenemos. Y la basura está en las calles porque no hay dónde llevarla y los animalitos vienen y rompen las bolsas, se produce una contaminación, los lixiviados que salen empiezan a contaminar diferentes zonas, los niños ya no pueden ir a los parques, hay que cuidarnos. Son nueve días, ojalá, concejal, que esto se solucione muy pronto. Lo último para cerrar la entrevista. Sí, nosotros estamos prestos al diálogo, convocamos a la gente, a los verdaderos vecinos que viven en cara a cara a que podamos sentarnos y dialogar. No es posible que gente de afuera quiera agarrarse de este tema para hacer política. Los verdaderos vecinos deben salir para dar una propuesta, una solución. Nos sentemos a dialogar porque este tema se resuelve en una mesa, en un diálogo, no como lo que se está generando, una pelea o una confrontación entre los cochames. Estamos trabajando para resolver este tema y espero que podamos tener buenas noticias en pocas horas. Muchísimas gracias. Ojalá que así sea y que los vecinos también se sienten en una mesa de diálogo y puedan llegar a una concertación. Hay más información con Óscar desde la sede de gobierno.